Siete en el reloj despierto y ya no empiezo a soñar Póntame unas horas para verte regresar Me escaparé por ti, tú te escaparás por mí Todo, todo, todo lo haré por ti, todo, todo, todo lo harás por mí Rescátame, quiero volver, acariciar, quedar con tu piel Y así nos vamos ya, volando en una vez más ya Quiero flotar sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar Y así nos vamos ya, volando en una vez más ya Somos un cometa atravesando el cielo azul A mí millas por hora más, veloces que la luz Me escaparé, lo sé, sin paracaídas viajar Nada, nada, nada para perder, nada, nada, nada que temer Rescátame, quiero volver, acariciar, cada rincón de tu piel Y así nos vamos ya, volando en una vez más ya Quiero flotar sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar Y así nos vamos ya, volando en una vez más ya Sé que el viento sopla hacia un nuevo lugar Me estaré de guiar tus ojitos de mar Y aunque provoquemos un eclipse lunar Yo te amaré hasta el final Rescátame, quiero volver, acariciar, cada rincón de tu piel Y así nos vamos ya, volando en una vez más ya Quiero flotar sin gravedad, amanecer contigo en cada lugar ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en una vez más ya? ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial? ¿Qué tal si nos vamos ya, volando en tu nave espacial?